Hola YouTube, bueno, en este video vengo a pasarles el regalo de los 200 subscribers Ok, que ya, aquí miren, llegamos a los 200, a los 200 suscriptores Uh, hay que celebrar Bueno, obviamente el regalo va a ser solo para suscriptores, ok Así que, si quieren el regalo, si les interesa, bueno, me lo piden y yo les mando el link de descarga Ok, les voy a mostrar aquí el regalo Les voy a mostrar Esperan que se abra Ya Eh, así, parte así De aquí le van a dar en continuar Y bueno, va a estar el juego de Mario Que me lo pidieron Y que bueno, yo creo que muchos lo tienen Pero lo puse por Lo puse por ahí Porque no, después dijeron que no puse nada También hay unos iconos Que no quise poner mucho Para que no se hiciera tan Tan grande el teu Ok Así que Como si quieren que les suba más iconos Me los piden y puedo subirles más Eh, y este programa Que está muy divertido Que les voy a decir ahora Como se ocupa Ustedes le dan un solo clic Y luego le dan un solo clic Y luego le dan un telador Eh Eh Eh, bueno Este programita Es este de aquí Que sirve para dibujar en su escritorio Miren, yo lo voy a abrir ahora Aquí les voy a abrir este icono Le dan un clic en el icono Y aquí está Le pueden cambiar Aquí el color El color Y aquí El grosor Aquí pueden escribir Y después lo pueden Le dan una foto Igual Por ejemplo Ahí Bueno, ahí ustedes lo van a hacer mejor Obviamente Ya También tienen aquí Varios herramientas Por ejemplo El plumón Que uno pinta así No sé por qué Pero solo pinta en blanco Ok Y por ejemplo Pueden modificar también su wallpaper Miren Aquí por ejemplo Yo puedo pintar el árbol ese Y está muy divertida Solo para divertirse No tiene una No tiene una utilidad Aquí miren Por ejemplo Aquí pueden quitar los iconos De esto Todo esto Ok Miren aquí Círculos Círculos muy grandes Círculos 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 pintados Círculos pintados Pueden poner Pueden poner texto Pueden poner La letra Pueden poner Muchas cosas Aquí rectángulos Aquí rectángulos Bueno Bueno Ok Muy bien Adiós Y nos vemos En otro vídeo Ay no No todavía no En un Un suscriptor Un usuario Aquí en este Aquí en este Me dijo Cómo Hacía El texto Ese De aquí Y que se diera Transparente Solamente el Borde Bueno Ese yo lo Lo hago con Con un estilo Con este estilo Miren Lo voy a mostrar Aquí voy a poner Un texto Ok Aquí voy a poner Este texto Ok Texto Y Bueno Esos son estos dos Que este es como Que no tiene sombra Ahí voy a poner El fondo en negro Que se ve mejor Bueno Ahí no sé Si se ve bien Pero Ahí está El texto negro O sea El texto Transparente Y el otro Y el otro Que es este Que tiene El otro Que es este Que tiene como sombra Que ve más Y bueno Si se quieren Si quieren Hacer este efecto Y los voy a dejar El link En la descripción Del video Que se llame Y les deje este Estilos transparentes By milanimal Le doble clic Ejecutar Aceptar Instalar Les voy a hacer Este ladito Y aquí Están los dos Estilos Para que lo ocupen Ok Acuérdense Guardarlo En PNG Ok Y con el Y con el fondo Transparente Para que las letras Se vean bien Se vean Solo las letras Ok Lo hice un poquito Rápido Porque ya Lo hice un poco Rápido Para después No perder tiempo Y poder hacer Más videos Y pídanme Más videos Ok Pídanme videos Para poder hacer Ok Y nos vemos En otra Vida